19 Yo sé que la gente en lo que hicieron me banca 5 minutos más Que me esperen un poquitito Pedida por Carmen y también por Flavio Seguridad, seguridad, las seguridades Ahí está Son hombres sadomasoquistas A ver, dale, todos y así cerramos con esta imagen de la RITO La verdad que una casa fabulosa Tremenda casa Tendríamos que hacer parte de la temporada de la casa de la RITO Con estos guardaespaldas y todo eso Y con esta imagen Me extraña que Carmen igual a 28 no haya ido Pero bueno, está verdad Pero Carmen dijo que está muy tranquila en su casa, relajada Nunca te va Camilo toca No, no, Camilo es totalmente descontrolado Amo este programa Amo este programa Es justo Camilo que está arrancando una historia Te digo, es que es complicado Bueno, ahí está Camilo No toques tanto, pibe Dios, a la verdad de la RITO Le mandamos un beso enorme Gracias, una gracia RITO Esa posición es rarísima Gracias chicos, un placer Ahí está, con la RITO Está participando para tirarse el agua Gracias Camilo, gracias RITO Y con esta imagen Oh, la mejor parte chicos Ahí está Yo sé que Mariana de Telenueve me da unos segundos más ¿A dónde van a llevar?